¡Vamos! 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 Segundo a segundo Te amo día a día Con patidez De mi sentimiento Con al corazón Fuera un cielo eterno Gracias a la vida y a Dios que te tengo Y que puedo darte lo mejor de mí Qué extraño, y me siento sola si no estás conmigo Y aunque vas prendida en todos mis sentidos Todos los rincones en mi pensamiento Te amo con la vida entera, con el alma mía Segunda, segunda, te amo día a día Con cada latido de mis sentimientos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!